Música Inventame otra más, claro que voy a creerte Me he vuelto a enamorar, de una niña inocente Pero todo salió mal, porque me salió rebelde Y yo tan tonto me entregaba, mientras conmigo tu jugabas Y otra vez seré, el mismo tonto de ayer Porque Cupido, puso su mira aquí en mi pecho Justo en el lado izquierdo, para flecharme contigo Y yo tan tonto me entregaba, mientras conmigo tu jugabas Y otra vez seré, el mismo tonto de ayer One me, ella me envolvió con su inocencia Pero sigo siendo, bienvenido Rodríguez Música Otra mentira más, tengo yo que creerte Aunque tú quieras jugar, para mí eres inocente Y yo tan tonto me he entregado, sin pensar que tú me haces daño Y he vuelto yo a caer, en el mismo error de ayer Y yo tan tonto me entregaba, mientras conmigo tu jugabas Y otra vez seré, el mismo tonto de ayer Y otra vez seré, el mismo tonto de ayer Música 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 Música